Gracias a todos. ¡Nuri, su sensación ante este recibimiento para este momento tan especial! Y lo que estoy esperando hace 17 años, justicia, que es lo que se merece. Y después los otros que faltan. Así que bueno, acá estoy firme, esperando lo que, como digo, tiene que haber justicia, porque si no, queda muy mal acá el Poder Judicial. Todos los que han hecho las cosas mal, bueno. Espero que tengan conciencia, porque he pasado una noche media. Complica. Muchas gracias. Para hoy, Guillermo. Buen día. Ante todo, lo que esperamos es lo que hemos pedido nosotros en la Quereza. Esperamos que sea justicia para Paula, por fin, de una vez por todas, que termine toda esta espera, esta larga espera, este largo penar por justicia, que Nuri encuentre también su tranquilidad. Y esperamos para Graín, no con una condena ejemplar, no somos partidarios de condenas ejemplares. Pero sí entendemos que la justa condena en esta causa es la que hemos pedido, la de prisión perpetua. ¿Qué sería una condena, perdoname, una condena ejemplar, qué sería? Las condenas ejemplificadoras tienden siempre a los máximos de pena. Nosotros ya hemos dicho que no somos partidarios de la pena de prisión perpetua. En este caso la pedimos por la falta de información durante tanto tiempo. Pero no hace falta, no necesitamos condenas ejemplares en la justicia nunca. ¿Técnicamente puede llegar libre y se puede ir libre hoy el acusado? Mientras nos cambien las situaciones procesales, él va a tener mantenida la situación de libertad. Esa va a ser la situación. Nosotros vamos a esperar ahora que se dicte la sentencia. Depende de lo que diga la sentencia, vamos a actuar en consecuencia. Ya tenemos previsto nuestro orden. Guillermo, al no estar detenido, hay que esperar que la casación convalide. Suponiendo que hay una sentencia, tienen que esperar que se convalide. Estas son situaciones especulativas. Vamos a ver qué es lo que ocurre en la sentencia y qué es lo que se dispone. En primer lugar, vamos a esperar. O sea, vos tenés la... Vamos a ser prudentes con todo esto. Hemos sido prudentes durante todo el juicio. No vamos a cometer imprudencias ahora. Está bien, pero vos tenés la expectativa. No vamos a cometer imprudencias ahora. No voy a decir lo que me está preguntando. Está, está. Guillermo, hay posibilidades de que hoy quede, por más que sea condenado en libertad... Acabo de decirlo. No voy a contestar eso. No voy a contestar eso.